Hola mis niñas y mis niños, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, pues estamos de vuelta, chicas, nuevamente con Arabella. Esta es la campaña número 22, es el unboxing 22, chicas. Y miren, mis niñas, como les dije en mis videos anteriores, vamos a estar haciendo el mínimo de pedidos, chicas. Vean la cajita pequeñita, pero no crean que por ser tan pequeñita, pues dice uno, ah, poquito, no. Voy a estar tratando de verdad, chicas, de cumplirles todas las campañas, aunque sea con los lanzamientos, el mínimo pedido, mis niñas, pero que sí tengan los lanzamientos, sobre todo, porque es lo que más me piden, chicas. Y siempre, siempre, perfumería y cosméticos, eso sí tiene que haber aquí, sí o sí. Bueno, chicas, pues vamos a empezar con el pedido. Primero que nada, lo que sale son estos guantes, que desde hace mucho tiempo los quería, y creo que ahorita venían en remate, no me acuerdo muy bien. Son unos guantes que quiero, porque de verdad, chicas, miren, ahorita que estuve en mi casa, pues en mi casa yo no hago nada. Nada, 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 y entonces mis uñas empiezan a crecer. Obviamente con el tratamiento de colágeno que estuve utilizando, los tratamientos de calcio, que son buenísimos, de Arabella, chicas, buenísimos, en verdad, se los juro. Entonces las uñas me crecen, pero como en mi casa, chicas, yo no hago absolutamente nada, o sea, nada más. Que sí lavé mi ropa, pero pues eso fue creo que dos veces durante el tiempo que estuve. Y miren, ahorita que llegué, ahorita que llegué, ya me rompí esta uña. Ya me la rompí, porque aquí llego a hacer, cargar, hacer cosas, y estar lave y lave detrás, o estar tocando el agua, pues debilita mis uñas, chicas. Así es que se rompen, el estar haciendo limpieza, se rompen, se maltratan, tanto las manos, las mancho por los líquidos, o por el sol, y ya los rasguños de mi gato. O sea, ya se sabe todo eso, chicas, que estoy de vuelta. Entonces, este, sí, quiero ya cuidarme las manos, chicas, quiero cuidármelas, de verdad. Por eso me pedí estos guantes, vean, es para tallar los trastes a la vez, o sea, no ser multifuncional, porque lo voy a usar para muchas cosas, no solamente para los trastes. Por eso necesito comprarme otros que sean exclusivamente para la cocina, exclusivamente para los trastes. No vayan a pensar que esto lo voy a usar para todo, chicas, no. Yo creo que voy a tener que comprar más para que cada cosita, uno para el baño, otro para la cocina, otro para las cositas. O sea, sí, chicas, muy bueno. La verdad me gustó porque, vean, y está justo, o sea, yo pensé que me iba a quedar así como flojo. No, no, está perfecto. Está súper, súper bien. Y por dentro tiene antideslizante, eso me gustó más. Vean, está como roñosito y eso permite que tu mano la atrape y no se esté corriendo. Porque ese es el problema que tengo con los guantes. Por eso yo no uso guantes, porque siempre se me están saliendo. Mi hermana, cada que hace limpieza o lo que esté lavando, todo el tiempo está con guantes y sus manos están perfectas, chicas. Perfectísimas, ni una sola mancha. O sea, de verdad, sus manos están, uy, de envidia. Y ella siempre usa guantes y me dice, usa guantes, usa guantes, pero yo no puedo. Siento que se me salen, siento que se resbalan, siento que no puedo hacer las cosas. Pero este no sé, sentí como que está tan justo como si fueran tus manos. Bueno, excelente, chicas, excelente compra, una muy buena compra de Arabella, la verdad. Y que sí voy a usar. Bueno, mis niñas, me estuve pidiendo la crema para peinar, que por cierto me hace falta en este momento. Tengo la de Kitty, pero ya tiene poquita. Uy, huele bastante y eso que está sellado, ¿eh? Está sellado y huele muy fuerte. No sé por qué me pedí el de sandía, la verdad, no sé por qué. Yo estoy que quería pedirme lo que, como fue el shampoo, que el shampoo me gustó, chicas, sí. El shampoo me gustó, el único detalle es que sentía como que repelaba la sílica. Y yo uso mucho sílica para el cabello, que siempre está en mis rizos, ¿no? Entonces, por eso lo dejé, se lo regalé a mi mamá, de hecho. Pero el shampoo es bueno, es bueno. Y entonces dije, a ver, vamos a ver con la crema, chicas. Vamos a ver muy fuerte, ¿eh? Hasta aquí me llegó el olor. Oigan, por cierto, por cierto, chicas, como les digo, acabo de recién llegar y así como que acomodé. Puse nuevamente mi fondo porque el otro lo olvidé. Se me olvidó el rojito, quedó muy lindo, ¿no? El fondo rojo. Que les gusta también el azul. Y así voy a estar tratando de cambiar los fondos, chicas, para que no se vean así, pues, siempre, siempre lo mismo, ¿no? Y les aburra. Bueno, mis mías, y los esmaltes de Thalía, chicas, sí. Me estuve pidiendo los cosméticos de Thalía, eso sí. Me pedí más. Y nada más llegaron dos tonos, chicas. Dos nada más, dos tonos. Es el tono... Ladrillo. Este es el tono ladrillo. Y sí, parece teja. Yo conozco ese teja. Y el tono... ¿Qué es este tono? Se ve medio extraño este tono, ¿eh? De hecho, se parece mucho, mucho a un labial que yo quería un Fuller y ya no pude pedir. En Fuller creo que no. Mis niñas, creo que Fuller sí no eso. No podré volver en Fuller todavía. Arabella sí, Arabella sí, pero Fuller creo que no. Bueno, este es el tono mostaza, que ya había un tono mostaza, creo, en Rebeca Mendio, la verdad. No me acuerdo. No. En la línea jalea real o... Algo así, chicas. Ya había un tono mostaza en Arabella, chicas. Pero bueno, ahí está. Solamente me pedí dos tonos, que obviamente vamos a estar poniendo a prueba inmediatamente, chicas. Bueno, hice este pedido, de verdad, chicas, hice este pedido porque muchas de mis niñas me dijeron, por favor, reseña los productos de Arabella. Sé que tengo muchas niñas de Arabella, entonces dije, sí, vamos a seguir con Arabella, chicas. Y en especial me pedían mucho, mucho lo que es la máscara y los labiales. Y por supuesto que sí. Mi muñequita Mini Pau. Ella fue, no sé si es Paulina o Paola, me pidió que le hiciera, le dedicara el video de la máscara. Y por supuesto que sí, chicas, les voy a estar haciendo la reseña de la máscara de pestañas de Thalía. Vean qué belleza, qué elegante. La verdad, me encantó desde que yo lo vi en el catálogo, chicas. Vi el empaque y dije, no manches, está súper elegante, súper lindo, mis niñas. Me gustó muchísimo. Y dije, wow, ha de ser increíble esta máscara. La verdad, como siempre, las máscaras de Arabella son muy buenas. Y yo, de verdad, de verdad, chicas, me imaginé que iba a ser la mejor máscara. Incluso hasta mejor que la Megalash. Pero, ¿qué creen? Que no, mis niñas. O sea, sí me gustó, pero no me impactó como yo creí. De hecho, en este momento estoy poniendo a prueba tanto los labiales como la máscara. En este momento tengo la máscara de pestañas de Thalía. Con una sola capa, chicas, y miren ustedes, ahorita les puedo decir que me gustó, pero mañana en la reseña, mañana hago la reseña, chicas, en la reseña. Les voy a explicar a detalle sobre esta máscara, pero realmente no fue que me impactara, chicas. Les soy sincera. Bueno, los labiales, por supuesto, que tampoco me pedí todos los tonos porque estaban carísimos. Creo que en el lanzamiento venían en $29 pesos, $30 pesos, creo, creo, ¿verdad? No me acuerdo muy bien. Pero ahorita ya les subieron tremendamente, chicas, y pues bueno. Aquí tengo el labial, lo estoy poniendo a prueba. El día de mañana les haré la reseña, pero de vinil no tiene absolutamente nada, chicas, nada. Nada de vinil. O sea, vinil, vinil es como, a ver qué efecto brilloso, un efecto vinil como la pintura. La pintura vinil, que yo la conozco, pintura para paredes vinil, que da ese efecto brillante, jugoso, que todo el tiempo está húmedo. Nada. O sea, son mate. Semi-mate, podría decirles así. Semi-mate. Son muy cómodos, esos sí, chicas, pero la verdad es que de vinil no tienen nada. Y otro detalle que no me gusta de la línea de, y no nada más de Thalía, chicas, sino de Arabella. La mayoría de los tonos de labiales de Arabella son rojos, ladrillos y nudo. No meten rosas, no meten colores, coral, naranjas, no. Es rarísimo por ahí que aparezca un tono como que gel, estoy hablando de los líquidos, que haya un tono que sea naranja, pero siempre, siempre son la misma gama, por eso nada más dije tres, porque aparte son muy caros. Y los tonos yo los veo muy parecidos, chicas, muy parecidos, la verdad. No veo esa diferencia intensa que yo quisiera, sinceramente. Y bueno, chicas, me estuve pidiendo este en la zona de remate, porque estos labiales son preciosos, son hermosísimos los labiales, perdón, crayones, labial en crayón, de la línea Pure Seda o Pura Seda. Miren, este tono es mi favorito, de hecho, por eso este me pedí, yo quería todos, pero dije, no, dijiste que lo mínimo. Y bueno, me estuve pidiendo este, que es un producto nuevo, que es un removedor de cutícula, vamos a estarlo poniendo a prueba, de hecho, hoy mismo, que me arreglé las uñas para estar probando esos esmaltes. Por último, chicas, este desodorante con polvo de arroz de la línea piel de porcelana, que es un producto nuevo, pues los desodorantes no me funcionan, no me funcionan, chicas. Uy, qué hermoso este, este está, pero vean, lisito, lisito, precioso, y huele riquísimo. Vamos a ver, chicas, los de Fuller definitivamente para aclarar, nada, al contrario, o sea, me lo oscurece. Vamos a ver, la línea piel de porcelana de Arabella es muy buena, chicas, muy, muy buena aclarante. Entonces, vamos a ver qué tal este, en cuanto que me proteja de la sudoración o el mal olor, lo dudo, pero vamos a ponerlo a prueba, y por supuesto que les haré la reseña de todo esto. Ahora sí, chicas, por último, lo que es la papelería, voy a estarles haciendo un videíto especial, mostrándoles esta cosita, para que ustedes sepan de estos Flyer, los premios y todo eso. Por cierto, miren, casi se me olvida, yo por qué me gané este bote, yo ni sé por qué me gané este bote, pero vean, en este pedido me llegó este botecísimo gigante. O sea, chicas, tuve que salir de cámara porque ni siquiera yo, o sea, no, no, está enorme. Vean esto, vean esto, chicas, está gigante esta cosa. Yo no sé por qué me lo gané, la verdad es que ni sé. Me lo gané. Ah, por cierto, pues necesito arreglar eso también, chicas, necesito arreglar porque cada que, o sea, se supone que el repartidor pues debe de tocar, debe de tocar para entregarte tus productos. Entonces, yo no sé qué caramba pasa en la aplicación, dice que ya pasó y que no hubo nadie para recibir. Chicas, si mi esposo estuvo aquí los dos días pendientes, todo ese tiempo que es el horario que pasa, estuvo aquí pendiente de la puerta de que pasara y nunca pasó. Nunca pasó el repartidor, chicas. En la aplicación me aparece que las personas no estuvieron y que por eso, pues no entregó el producto. Entonces, tuve que ir a bodega, chicas, pues sí, fui a bodega, mis niñas, y me entregaron esto. Y pues entonces ahí la persona me dijo que me había ganado eso y yo así de, ni sabía, pero bueno, bien recibido. Ok, mis niñas, entonces, chicas, les voy a mostrar estos flyers porque también hasta a mí me interesa. Vean un nuevo gatito, chicas, estuve viendo que un nuevo gatito. Esperemos que no me defraude con la duración porque ya saben, ese es el problema. Pero sí me interesan los flyers, chicas, porque yo no le pongo la atención, de verdad. O sea, como les digo, yo estoy aquí no por los premios ni por las ganancias porque no se le gana nada. Yo estoy aquí por mi canal, chicas, por mi canal, porque me gusta muchísimo mi canal y porque sí me gustan algunos productos de la vela muchísimo, me gustan y me emociona muchísimo ver el nuevo catálogo. Entonces, no le pongo atención a los flyers, pero ahora sí le voy a poner atención para ver los premios, chicas, porque este me gustó, obvio, me gustó este enorme y sí me va a servir muchísimo. Para algo me ha de servir, chicas, no sé para qué, pero me va a servir para algo muy bueno, muy bueno, la verdad que sí. Y por último, chicas, pues el nuevo catálogo que ya les estaré mostrando, que es lo que me voy a pedir. La verdad que en este, híjole, chicas, yo les dije, quiero el mínimo pedido, pero hasta la cuenta donde yo voy ahorita es demasiado porque me gustaron muchas cosas, me interesaron cosas, fíjense que no son lanzamientos, pero que sí son productos muy buenos, que desde hace mucho quiero, pero ahí veremos, chicas, sí, mis niñas. Y bueno, mis niñas, espero que les haya gustado este videíto, suscríbanse para que no se pierdan las reseñitas de los cosméticos de Thalía, porque después les voy a hacer toda la línea completa de Thalía, dos maquillajes, porque uno voy a utilizar unas sombras, unos delineadores en lápiz y otros en líquido, así es que suscríbanse para que no se pierdan ni un solo videíto mío. Bye! ¡Gracias!